Las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 no merma la fe católica. Hay que escuchar el clamor de la tierra antes que sea tarde. Nosotros mismos somos tierra. De ella hemos sido sacados. Sintiéndonos parte de esta tierra que clama al cielo tomar su causa de supervivencia como nuestra y promover nuevos ámbitos educativos y sociales para su cuidado. Buscar el trabajo colaborativo con los diversos actores sociales para salir de la espiral de autodestrucción en que nos vamos sumergiendo. Hoy, a la Misa Mayor Santo Exiomo, patrono de Valledupar, estuvo el aforo permitido, pero a través de la virtualidad, el mensaje de Monseñor Óscar José Vélez Izaza se hizo masivo. Jesús de Nazaret no es solo la imagen verdadera de Dios, sino la imagen del hombre perfecto, de todo lo que significa ser hombre de verdad. Es la imagen humana de Dios y la imagen divina del hombre. Hay que mirarlo a él para reconocer y recobrar el rostro de la condición humana que el pecado ha nublado y destruido a lo largo de la historia. La humanidad sigue dirigiéndose a la Iglesia, como lo hicieron un día con los apóstoles para decirle, queremos ver a Jesús. Y la Iglesia no tiene otra misión que presentarlo en la forma más nítida, sin componendas ni claudicaciones, como el camino, la verdad y la vida.